La falta de medicamentos y de un protocolo adecuado de contención podrían haber sido las causas de que una mujer, paciente del Hospital Psiquiátrico del Zapote, asesinará a otra paciente, aseguran trabajadores ya que ellos denunciaron a Canal 44 la falta de medicinas para el manejo de estas enfermedades e incluso fue reconocido por el propio subdirector médico del hospital, Rodrigo Antoine Durán Gutiérrez, el pasado viernes 9 de febrero. Canal 44 ha documentado las condiciones infrahumanas en las que viven los pacientes con enfermedades mentales crónicas, así como las denuncias de falta de personal para atender a estos pacientes desde el año pasado, pero a inicios de este 2024 se agudizó, por lo que durante un mes exactamente trabajaron bajo protesta y denunciaron estas carencias. Canal 44 recabó testimonios de familiares y pacientes de que no les surtían medicinas al ir a consulta desde el pasado 17 de enero de este 2024 y dentro del hospital también se carecen de fármacos debido a la falta de proveedores que los venden, según la explicación dada a este medio. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.